Siendo la hora 13.51 minutos, con la presencia de 12 concejales en la sala y la ausencia con aviso de la concejal Magdalena Flores, damos inicio a esta 705 sesión ordinaria. Invito al concejal Hernán Antiego a avisar a la tenencia. Punto 1, actas y selecciones grabadas. Punto 1.1, acta 2018, 703 sesión ordinaria. ¿Está en consideración? Aprobado. Aprobado por una lineal. Punto 2, correspondencia. Punto 2.1, lectura de la correspondencia recibida por Secretaría de la Secretaría. Nota de Emprendedores del Distrito, fechada el día 10 de junio de 2022. De nuestra mayor consideración, lo firmaste todos los emprendedores del Distrito, del programa de abrigo, venimos con la presencia de solicitar permiso para la realización de ferias franjas en el vivero municipal, lo hacía lo mismo. En virtud de la norma, donde se deberá establecer el lugar y horario determinado por el departamento ejecutivo. El evento se llevará a cabo según lo determinado por el departamento, de la construcción de instalaciones de los puestos y conservando el espacio para el impacto luego del desarrollo del mismo. Cabe destacar que para esta feria franca los solicitantes han resuelto que la demanda del artículo 8 del reglamento no sea parte delante del programa ya que esos productos y sus productos necesitan cadera de frío y eso implicaría la instalación de caderas y demás elementos necesarios Sin otro particular, llegamos a la espera de una respuesta favorable, firman Claudia Mariela López, Maricel, Janina Márquez, María José de Roja La misma es acompañada por otra firma respondida en la paja paga Desde Secretaría se va a repetir la presente nota al departamento productivo al mismo tiempo que se notificará a las emprendedoras citadas manifestando que este cuerpo cree referente a la realización de la actividad de acuerdo a las proposiciones vigentes expresando que no es oportuna la aplicación de la ordenanza número 2360-14 ¿Está en consideración? Aprobado 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 por una idea Nota de la Biblioteca del Paso fechada el día 21 de junio del 2022 De nuestra mayor consideración Tenemos la alegría de votarles que en este mes de junio se cumple un año de la cuesta en funcionamiento de la Biblioteca del Paso El Árbol del Cielo Por tal motivo, queremos invitarles al encuentro que realizaremos para desarrollar, para celebrarlo que será el próximo sábado 25 a las 15 horas en la misma biblioteca Aprovechamos este medio para agradecerles la declaración de interés municipal de la Biblioteca del Paso gestos que valoramos especialmente La Biblioteca del Paso, como saben, es la expresión libre y gratuito para toda la comunidad y sostiene por el trabajo que se sostiene, por el trabajo voluntario de quienes participamos en el proyecto y también por la donación de libros de personas institucionales Es por eso que, conociendo el interés de este Consejo de Liberantes por el funcionamiento de la Biblioteca estos sistemas consideran la posibilidad de realizar una donación de libros infantiles que son los más requeridos por los asuntos que se acercan a la biblioteca Saludamos muy lentamente, no se registran firmas de quien emite la nota pero así son las excepciones y se dio impresa una nota sabiendo que la dirección del MEN, eje asciente de la institución de la Biblioteca del Paso de la Bola del Cielo Desde este Consejo de Liberantes saludamos a la Biblioteca del Paso de su primer aniversario Hemos acompañado, como lo dice la nota, una declaración de interés municipal Queremos dejar aclaradas que, de acuerdo a la redacción de la solicitud, debemos responder El Consejo de Liberantes con el cuerpo colegiado no tiene la facultad de utilizar su presupuesto para este tipo de actividades Así que si la intención es que cada consejal, el cuerpo de consejales le dice donaciones lo dejamos a su abedrido Saludamos nuevamente, siempre desde este cuerpo acompañando esta actividad que es en el MEN en la Biblioteca del Paso Nombre de la Dirección General de Cultura y Educación Región 21 en la Escuela Primaria Número 7 fechada el día 22 de junio del 2022 Por medio de la presente, debemos reconocer que la escuela cuenta con un proyecto por los 40 años de la Isla Molina Trabajando interdisciplinariamente por todos los por todos los pacientes de las instituciones y la comunidad educativa cuyo cierre implicaría colocarle el nombre al Salón de Alto Islas Molina con descubrimiento del plato recordatorio por lo que consideramos apropiado mejorar el accidente de nuestra escuela dado que tan importante el patrimonio histórico se le merece por lo que la idea es mantener la cachada original con hidroblabado en dos de paredes y arreglo, pintura de portón, pintura de rejas manteniendo el colapio original y luminarias en la pared, como cita nuestra pintura y arreglo del mástil exterior y luz para poder instar la bandera por las maldiciones para la comunidad en la que está en marcha Estamos convencidos que la fecha lo merita, que la institución se lo merece y es por nuestro intermedio que esperamos una respuesta favorable para que realmente sea un día de fiesta para todos sino en nuestro particular y esperamos dar respuestas favorables Saluda, firma, Gutiérrez, María Fernanda con dirección a cargo La nota planteaba varias inquietudes a cuales no todas tienen incumbencia en este acuerdo Por lo cual, el mismo día que empezó la nota desde la presidencia se planteó la situación a la Dirección de Obras Públicas para que autorice la intervención sufrida a este edificio declarado por el mundo histórico como fija la residencia marco En cuanto se reciba la respuesta del área, se emitirá la ordenanza autorizando la intervención La autoridad de Coral indicó también que en la nota se elevó al Museo Coral en el ámbito que le informará a la correspondiente respecto a las actuaciones que son propias de ese programa Está a consideración lo actuado Aprobado por una financiera Nota de la Sociedad Rural de Coronel Torrego fechada el día 7 de junio del 2022 a los integrantes del honorable Consejo del Liberante de nuestra mayor consideración Así dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar una reunión con representantes de los diversos bloques integrados al Consejo del Liberante así como también con los consejeros escolares El propósito del encuentro es compartir información acerca de la situación de nuestras escuelas rurales y presupuesto asignado y el transporte de alumnos Consideramos que es importante mantenernos en contacto y elaborar algunas decisiones que buscan el bien de nuestra comunidad A la espera de una rata de respuestas y convocatorias los saludamos muy atentamente firma María María Miguel y la Torza Secretaria Simónel Taposquio Sosa, Presidente Sabiendo lo importante que son las actividades agrícolas banderas para el perifrito ante la manifestación de esta actividad desde Secretaría se convocará a los integrantes de la Sociedad Rural para que asistan a este concepto de liberante esta consideración Aprobado Aprobado por una comunidad Punto 3 Comunicaciones Punto 3 Punto 1 Punto 1 Punto 1 Punto 1 Punto 1 Punto 1 Comunicación 0-9 Comunicación de las actividades al número 4.240 4.241 4.242 4.243 4.244 4.245 4.245 Seto de conocimiento Punto 4 Dictamen de las comisiones Punto 4.1 Interpretación, Petición y Reglamento Economía Punto 4.1 Experiente número 89 Barra 22 Honorable Comisión Presidente Proyecto de resolución declara rechazo a toda la actividad que se oponga a la ley que es 1973 Tiene la palabra, señora Presidente Tiene la palabra, señora Presidente Que la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento y la Comisión de Economía y Ambiente y la Comisión de Economía Corresponde al expediente número 89 Barra 22 Visto el artículo 41 de la institución de la provincia de Buenos Aires la nota presentada por el prefe de Marticero de Mayablan planteando la situación generada como consecuencia de la apertura del cárbito de la provincia de Buenos Aires de firmas que bajo la modalidad de franquicias, licencias o marcas ofrecen y o desarrollan actividades para la organización inmobiliaria y considerando que la actividad corresponde exclusivamente al título universitario de martillero y corredor público que en el ámbito nacional de ejercicio de las profesiones de martillero y corredor público se encuentra regulada por la ley 20.266 su modificatoria ley 25.028 y el artículo 1.345 y siguiente en el Código Civil y Comercial de la Nación estableciendo la primera de las normativas mencionadas que el gobierno de la matrícula estará acá en cada prescripción del organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación local respectiva que en la provincia de Buenos Aires el ejercicio de tales profesiones se encuentra regulado por la ley 10.973 texto 2 ley 14.085 en la que en relación al dispuesto en el párrafo anterior que establece en cada departamento judicial funcionarán con ejes de martillero y corredor público a los fines de cumplimiento de la presente ley artículo 2 y en cuanto a la competencia de tales entidades los colegios departamentales tienen por los piezas de distribución a llevar el registro de la matrícula y crecer su gobierno de velar por el cumplimiento de esta ley su reglamentación y las resoluciones que diste el honorable Consejo Superior de la Comisión de Buenos Aires que dicho cuerpo legal prescribe para expresar la presión de martillero y corredor público en el territorio de la provincia de Buenos Aires se requiere a poseer título universitario de martillero y corredor público expendido por universidades nacionales o provinciales de gestión estatal o privada o revalidado en la República Argentina por respecto a las reglamentaciones vigentes b está inscrito en alguno de los colegios departamentales donde tiene denunciado su domicilio legal a los efectos del desarrollo de sus actividades del departamento en los ámbitos de la provincia de Buenos Aires en diferentes distritos en los últimos años han intentado instalarse distintas franquicias que ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria permitiendo que personas que no reúnen los requisitos legales transcriptos en el párrafo anterior ejerzan la presión de modo ilegal afectando los intereses de los martilleros y corredores debidamente matriculados que han cumplido no solo con tales requisitos o efectos de la distribución sino que además cumplen con las distintas obligaciones necesarias para mantener la vigencia de la materia entre otros pago de cuota anual y constitución de fianza además de realizar aportes jubilatorios a la CACA Profesional respectiva la CACA Profesional respectiva da su conducta sometida al tratamiento de las facultades disciplinarias de las colegias departamentales que de acuerdo a lo que dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1512 contempla que hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra llamada franquiciado el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo nombre comercial emblema por la marca de franquiciante quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnico comercial contra una administración directa o indirecta de franquiciante el franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales marcas, patentes nombres comerciales derechos de autor y demás comprendiendo el sistema con franquicia o en su caso tener derecho a su utilización y transmisión franquiciada en términos de contrato que de las disposiciones y cuestión se abierta claramente esta figura la franquicia cuya regulación fuera introducida en el Código Civil y Comercial de la Nación entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015 ha sido prevista para ser aplicada y utilizada en los documentos industriales y o comerciales no así en el ámbito de ejercicios de opciones liberales tal en este caso la de martillero y corredor público que por su naturaleza propia deben ser ejercidas en forma personal porque se encuentran habilitados para ello y cumpliendo los recaudos legales que han sido antes de un cierto que las franquicias son propietarios de varias de sus propias franquicias regionales al tiempo que se encargan de supervisar la concesión de licencias y franquicias para las oficinas inmobiliarias de propiedad y gestión independiente y a su vez se encargan de recibir cuotas mensuales y anuales de sus agentes que actúan como contratistas independientes y en general en calidad de monobiodía que a cambio las agencias ofrecen a sus agentes diversos servicios tales como por ejemplo formación publicidad y en la base de una marca reconocida a nivel mundial o regional los brokers tienen plena autonomía para administrar sus negocios adaptándolo a las demandas del mercado local que bajo esta figura legal se crean escrituras que facilitan la promoción alientan y promueven el ejercicio ilegal de la profesión por parte de personas que no están habilitadas por carcel de título profesional y matrícula habilitada otorgando capacitación y formación de agentes inmobiliarios también llamados asistentes con supuestos conocimientos teóricos y prácticos del corretaje inmobiliario contrariando lo dispuesto en las leyes nacionales 20.266 su desmodificatoria 25.028 y provincial 10.973 que exigen título universitario para tales finos como se ha señalado más arriba que el ejercicio profesional a través de franquicias inmobiliarios así como también de sus licencias inmobiliarios contabienen la legislación vigente en tanto no resulta licito en los sistemas normativos todavía que se encuentra expresamente prohibido que los matrimulados faciliten su nombre a personas no habilitadas al resto de que procedan a la cultura de oficinas y ejerzan la profesión utilicen un nombre de fantasía o marca actúen bajo una denominación que no corresponda con el nombre y el apellido del profesional matrimulado y el constituyan sociedades con personas no matrimuladas en tal sentido la Cámara de Operación de los contencios administrativos del Departamento Judicial de La Plata confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado a través de distintos episodios que los argumentos del colegiado cuanto a la asesoría técnica contratada con Rema y su desconocimiento del funcionamiento de esa sociedad en el municipio de calle 54 número 470 por el sentido contrario a cuando dejaba la publicidad de fecha 6 de abril de 2011 reconocida y citada por el propio actor del expediente citado del expediente citado del expediente citado del expediente citado y sobre 27 532 130 El demandante ejercía que le daba una modalidad no autorizada y con un despliegue derivado del ser propio de sus obligaciones profesionales y bajo una marca comercial extraña a las variables legales de posibilidad. El giro profesional, así descrito, supo mostrarse en conflicto con un régimen interviniente, más allá de una salvedad prevista que no se compadece en la situación del actor y también por una exigencia de desempeño personal en la labor de intermediación que es inherente al jugador público, la individualización y publicidad profesional responsable y su actuación personal en la tarea, el acercamiento de las partes en mira de la consumación del negocio familiar, que es esencial de la incumbencia profesional, no solo impide su encomienda al ser, aún en nombre de colegiados, sino también todo desempeño bajo un escenario compartido, como el que revelan los trabajos de los Estados Unidos. Se dan cuenta de una publicidad común con una firma comercial y la consignada de agentes para la consecución de cometidos evidencias por detalle, causado 15.815, fallos del ciclo que no puede dejarse empatizar, además de la actuación de franquicias, provoca una grave incursión en el mercado mobiliario, en tanto en su proceder no solo inducia confusiones, errores o igual que daños a los co-contratantes, especialmente por la uniformidad y principalidad del uso del banco, logo, marca o emblema único en todo el país, sino que al utilizar los servicios de agentes asociados, agentes inmobiliarios o asistentes, sin título profesional ni matrícula de agentes, provocan una manifiesta y notoria situación de competencia del ideal que afecta a todo el conjunto de profesionales inscritos en la matrícula de colegios funcionarios. Que a ello se suma la situación de riesgo e inseguridad patrimonial en la que se ven sometidas las personas que, desconociendo tal situación, intervienen negocios inmobiliarios llevados a cabo a través de dichas firmas, en la creencia que siendo atendidas y asesoradas por personas que se encuentran legalmente habilitadas para el ejercicio profesional. Que por último, debe negarse que, así como las titulares de franquicias y licencias a nivel nacional postocan varias franquicias territoriales, esos franquiciados y licenciatarios territoriales autorizan a personas no habilitadas para el ejercicio de la profesión para que analiza el ejercicio ilegal ya en tripto, confiniendo la calidad de gente, bronques, asistentes, entre otras denominaciones con las que podría además configurarse la triptificación directual de asociación ilícita que dispone en el artículo 210 del Código Penal. Que de acuerdo a la ley organizada de las municipalidades, corresponde a la función deliberativa municipal, reglamentada, la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales en la medida que no se opongan a las normas al respecto de la provincia y que atribuyan competencia a raímos provinciales. Decto según decreto ley, número 117, barra 78. Modificatorio del decreto, servicio 769, barra 78. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas precedentemente, someten a consideración el siguiente proyecto de las resoluciones. Artículo primero. El honorable presidente del decreto declara su rechazo a toda actividad contraria a lo establecido por la ley de 1973, que regula el ejercicio profesional de los martilleros y corredores públicos en la provincia de Buenos Aires. Artículo segundo. Acompañar a los profesionales de la actividad del distrito de Corredor Torrego en defensa de su profesión. Artículo tercero. Enviar copia a colegios de martillero y corredores públicos de Bahía Blanca. Artículo cuarto. Comuníquese al departamento ejecutivo, demás que corresponda, de esa restricción judicial y oportunamente a HBC. Sala de comisiones, 22 de junio de 2021. El señor presidente, el proyecto de tratado de comisiones, con toda la corredor del cuerpo, busca acompañar y proteger la actividad de los corredores y los martilleros públicos que incluso han sido muchos partícipes en la carrera que está en la ciudad. O sea, que en el 2007, en el 2008, en el 2017, la sede de la Universidad Comercial de Zubé, que funciona en la ciudad, en la ciudad, ha dictado la carrera, y bueno, viendo la problemática que se da en toda la provincia, oportuno con paréntesis. ¿Estaba en silencio? Aprobado. Aprobado por una letra. Punto 4.2, de interpretación, previsión y ordenamiento, 2.421, 7.117, barro 22, honorable, consejo de integrante, proyecto de ordenanza en comentario, dondea municipal de encasecimiento, de adultos mayores. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra que se está comiendo. De la comisión de interpretación y funciones del trabajo, corresponde al expediente, 117, barro 22. Visto, la necesidad de adquirir los corredores, los corredores, aquellos adultos mayores con movilidad reducida, puedan utilizar los hogares reservados para las personas con discapacidad, y considerando que la ley número 24.314, de discapacidad, plantea que deberá promocionarse personas reservadas y señalizadas para vehículos de transporte en personas con movilidad reducida, cercanas a sus propias amigas. Tiene una necesidad planteada por los vecinos del distrito de Moreno de Obrero, a este acuerdo legislativo, para que aquellos adultos mayores con movilidad reducida, puedan hacer uso de los lugares destinados a las personas con discapacidad. Que la Organización Mundial de la Salud, considera como adulto mayor, a toda persona mayor de 60 años. En vista del ordenamiento vial más eficiente, y mejor uso del espacio público, se aplicará criterios, se aplicará criterios objetivos al momento de colgar estos permisos, que tendrán las personas con movilidad reducida. Que la iniciativa propone que las personas incluidas en este grupo tengan una normativa que le analice lo que hasta hoy solo depende de la empatía del resto de la ciudadanía. Que en la recente oblea, se adquistarán al sumo dos dominios de automotores, en los cuales suelen cargadas ser adultos mayores. Que aquellos adultos mayores que no poseen licencia de conducir, gozarán del mismo beneficio. Luego se ha evaluado por el médico, que desempeñe sus funciones bajo la órbita de la Dirección de Inspección y Seguridad. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas recientemente, someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Impleméntese la obrera de estacionamiento para adultos mayores con movilidad de un sitio, la que permitirá el estacionamiento en aquellos espacios reservados para personas con incapacidad que cuente y con el correspondiente certificado único de estos pacientes. Artículo 2. Impóngase que la Dirección de Inspección y Seguridad será la responsable de la entrega de la obrera, previa presentación de la documentación detallada en la presente norma por parte de la adulta mayor. Artículo 3. Contórganse las respectivas obreras a aquellos adultos mayores que cumplan los siguientes requisitos. Demostrar los residuos dentro del distinto de los malos de rego, tener más de 60 años de seguridad. Presentar certificados médicos que acredite la comunidad producida y que será adquirido por los personales de salud y ejercer su función en la órbita del área de extensión y seguridad. Artículo 4. Estipulase que las obreras podrán ser de carácter permanente o transitorias y tendrán pensamientos simultáneos con la licencia de conducir, a excepción de las transitorias expiradas a la fecha indicada por el profesional médico corto. Artículo 5. Establezcase que el área correspondiente informará a los interesados los requisitos a cumplir para acceder al beneficio dispuesto por la presenta ordenanza. Artículo 6. Establezcase que la transmisión de la obrera sea sin costo al mundo. Artículo 7. Establezcase que el área correspondiente informará a la partida presupuestaria corresponda. Artículo 8. Acúntese al departamento ejecutivo a reglamentar la presenta ordenanza. Artículo 9. Comunítese al departamento ejecutivo, demanda que corresponda, desea al registro oficial y oportunamente al CBC. Sala de comisiones el 22 de junio del 2022. ¿Puedo hablar, señora Presidenta? Sí, la palabra es la palabra de... Bueno, señora Presidenta, el truco de esta ordenanza razón por las comisiones pudiera hacer su estudio más exhaustivo, ¿no?, para que esta práctica sea factible. Fue con alegría que hemos participado, que se va a acompañar a este sector de la población en cuanto a la población de los actores más vulnerables, ¿no? El espíritu de este proyecto de ordenanza, como ya se manifestó en su momento, se van a autorar obleas, ¿sí?, a aquellos adultos mayores, con una movilidad reducida, para que puedan pasar del estacionamiento que ya tienen ellos estacionados con discapacidad, ¿sí? Como también plantea la respuesta de CBC de ambos, estas obleas que van a tener que dar el territorio, que tienen provisorias o permanentes, para vencer con el crecimiento de la licencia de conducir, a excepción de las transitorias, donde la fecha de caducidad va a particular el médico, ¿sí?, que hace su laboral con la fecha de la licencia de conducción. Aquellos adultos mayores con una probabilidad reducida van a tener que cumplir una serie de requisitos, ¿no?, para el sector de estas bobeas, como tener que decirlo en el partido, ser mayor de 60 años, y tener este certificado médico, así que va a expedir el médico que ejerce, su función de la licencia de la licencia general. Así que hoy quiero manifestar una alegría por poder intentarse esto y poder hacer un acompañamiento al sector de la población más vulnerable. Esto es lo que siente. ¿Puedo la palabra, señora presidenta? Tiene la palabra la consejera. Bueno, tal como dijo la consejera predominante, trabajamos en comisiones, estamos en todo de acuerdo con el tratamiento de este proyecto, debemos proteger a quienes son más vulnerables y, por supuesto, hacerle la misma paz. Creo que eso es un trato. Nada más, señora presidenta. Bien, ¿está la siguiente dirección? Aprobado. Aprobado, por realidad. Punto 4, punto 3, interpretación, revisión y reglamento, que es punto de sienta, punto 4, 3, 1, expediente número 125, barra 22, arreglado con el cerco del grande, proyecto de ordenanza, apareciendo de emoción presupuestaria, ejercicio 2022. ¿Pido la palabra, señora presidenta? Tiene la palabra la consejera. Bueno, de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Interpretación, Petición y Arreglamento con el botón expediente número 125, barra 22. Visto. La necesidad de la ampliación de la partida deuda es potente del presupuesto de gastos ejercicio 2022 con superávit del ejercicio 2021 y considerando que la cura 120 de la Ley Orgánica Municipal también utilizada en superávit de ejercicios anteriores existentes en la cuenta el resultado acumulado del ejercicio, lo cual arroja un monto optimizado de pesos 36.699.581.56, por todo ello, los integrantes de la Comisión de Ciudad presentemente subieron a conciliación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, amplíase el cálculo de retraso en el ejercicio 2022 por un monto de pesos 36.699.581.56 en la partida y la continuación se detalla. 111.01.02.000 Secretaría de Gobierno y Hacienda 35.000.00 disminución de otros activos financieros 351.0102 superávit de ejercicio anterior pesos 36.699.581.56 Total, pesos 36.699.581.56 Artículo segundo, amplíase el presupuesto de gastos ejercicios de 2022 por un monto de pesos 36.699.581.56 en la partida y la continuación se detalla. 111.01.01.000 Servicio de la Débora 93.00.00 deuda de votante 7.1.2.0 Amortización de la Débora de Interna a corto plazo, pesos 36.699.581.56 Total, pesos 36.699.581.56 Artículo tercero, una única cera de debatamento ejecutivo temático a la competencia del servicio oficial de oportunamente HBC Sala de Comisión 22 de junio de 2022 Esta consideración aprobada aprobada con una equidad Punto 4.4 Interpretación, bendición y reglamento de economía y el medio ambiente Punto 4.4.1 Experiencia 136.22 Honorable Consejo del Interna Proyecto de Resolución Solicitando el pronto tratamiento por proyecto de adegro referido a actividad y con un Un saludo Y de la palabra a la enseñanza de corto Gracias Gracias. Gracias. Puedo dar la palabra, señor presidente. Puedo dar la palabra, señor Carricol. Gracias, señor presidente. La Comisión de Interpretación, Comisión de Reglamento, Economía, Medio Ambiente y Agilidad Turística. Corresponde al pediente número 136, barra 22. Visto el proyecto que surge del pediente de guión medio 3, 22, barra 23, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto de la creación de precios de protección, promoción y desarrollo de la actividad artícola e incentiva a la implementación, investigación y enseñanza de caminadas a lograr la interpretación y mejoramiento de productos y subproductos de agricultura. Y considera que a nivel mundial Argentina es el cuarto país productor y el segundo exportador de productos artícolas, mientras que la provincia de Buenos Aires supera el 51% de la producción nacional con más de 4.500 productores registrados y 1.274.921 colmenas. Nuestro país representa el 70% de la min producida en el hemisferio sur del continente americano, a la vez que concentra el 25% de la producción de todo el continente y el 6% del total producido en el mundo, el CFI. Que, a raíz de esto, proponemos un instrumento legal que toque a la agricultura un lugar de primer golfe de la actividad agraria, que potencie su importancia para el desarrollo de la provincia, de sus productores y de nuestras familias, que podrían acercarse a la actividad, que la comprobaría el mecanismo para obtener mayor valor para el pecado, que busque mercados y que su concepto también trascienda a los productos de la moneda, para interpretarla debidamente como perspectiva ventana. En el proyecto se comprenden todas las actividades con tres de la cadena agrícola del mercado interno, como externo, y otras actividades que pudieran acercarse. Que se crea el Fondo Provincial de Protección, Fomento y Desarrollo de la agricultura, tomando el ejemplo de la Ley Santafecina, Ley 8.413, en tanto, toda la certeza de la posibilidad de contar con un financiamiento a poder costurado de los pueblos. Destacamos la posibilidad de distribuir la administración de destinar parte del Fondo, a todo límite del 15%, en acciones de apoyo general para el fomento y el desarrollo de las actividades víctimas, como por ejemplo, campañas de difusión, estudios del mercado, y transferir la información a los productores, acciones de directo a la agricultura y mantenimiento del mercado, etc. Entre las medidas de promoción de cada proyecto de ley que se acumula se encuentran, inciso A, la declaración de los días 21 de junio como día de agricultura, con el objeto de realizar actividades promocionales y de difusión sobre los beneficios de la agricultura y de sus productos, y al mes de mayo como día de las alejas, que será utilizado para generar conciencia sobre la importancia de estos insectos, su rol polinizador, su rol polinizador, las amenazas que enfrentan en su aporte a la prevención de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Inciso B, en materia educativa, proponemos que sea de visión, generar después la realización de la tratada de incluir la demanda transubaria, para que desde la designación oficial se aprecie la importancia tanto de la agricultura como de la necesidad de proteger a las abejas. Quiere de la perspectiva ambiental, el aporte de agricultura a la sustentabilidad, donde los bajos consumos de agua y energía que registran la actividad, los escasos de acción que generan, su baja emisión de monóxido de carbono, el bajo impacto del uso del suelo, esencialmente el aporte a la necesidad de mantenimiento en su ecosistema, debido al proceso de despolitización, aportan las evidencias. Sobre los motivos por los cuales necesitamos a los buenos utilizadores, como las abejas, que permiten que muchas plantas, incluidos muchos cultivos, se reproduzcan. Todos dependemos de la sustentabilidad de las abejas. Y, digitalmente, es la actividad que congrega numerosos productores. Mediante ordenanza número 4111-21, este cuerpo deliberativo permitió la realización en el sector industrial de un emprendimiento al señor Néstor Adrián Álvarez, cuyo proyecto productivo consiste en producir, extraer y comercializar miel, material riego, como así también vender materiales, insumo, instrumentales relacionadas a la creación. La sanción de la ordenanza número 2195-92, declara en el interés municipal las distintas etapas, producción de la miel y subproductos, fraccionamiento, comercialización, coparticipación de agricultores, a su vez crea el registro municipal de agricultores. Es una actividad que siempre ha estado presente en el distrito, teniendo su apoyo desde ambos departamentos municipales, y, de esta manera, este respaldo sería en las escuelas superiores. Con todo ello, los integrantes de las comisiones cercanas, el presidente someten a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar a la Valorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el Proto Tratamiento de Baja de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Artículo segundo, Comuníquese al departamento del departamento de municipio, de manera que corresponda a ese registro oficial, que oculta la ley de la ciencia. Sala de comisiones y dice el juro de los presidentes de Dios. Señora Presidente, este proyecto que sale de comisiones y que va a contar con el acompañamiento de los bloques políticos, es un anhelo de que este proyecto de ley que se encuentra en las comisiones pertinentes de la operable Cámara de Diputados de la provincia pueda adaptar a este debate, pero también creemos que a los agricultores, a los productores, a Tícolas que cuentan en el distrito, que son más de 100, podrían ayudar en el beneficio de la aprobación de esta ley para que cada uno de los distritos articulados como la creación de fondos provinciales de producción y demás actividades permitan llegar a los productores para que cuenten con herramientas para desarrollar plenamente esos objetivos. Así que agradecemos el bloque, el acompañamiento del bloque que está en la comisión del presidente y del Departamento de la Diputada. Nada más, señora Presidenta. ¿Tiene la palabra la señora Presidenta? Tiene la palabra la señora Talla. Gracias. Sí, por supuesto que vamos a acompañar en realidad en su momento el pase de comisiones que tuvo dado para conocer en profundidad el proyecto en el cual estamos aquí apoyando, solicitamos un pronto tratamiento. Habiendo tenido lectura del proyecto en cuestión, es muy interesante y es una unificación de toda la alternativa que existe respecto a la actividad amícola, lo cual va a facilitar y va a dar mucho más fuerza a esta actividad de amparo y también protección e impulso, fundamentalmente en nuestra región, que como todos sabemos, como muy bien lo ha dicho el concejal TREPOL, tenemos gran cantidad de agricultores y la verdad que hay que apoyar a esta actividad. así que sí, por supuesto que apoyamos y no hay nada más en la actividad. ¿Estaba en consideración? Aprobado. Aprobado por la línea. Punto 4, punto 5, interpretación, condición y reglamento, presupuesto de Hacienda, Cultura 451, del expediente número 138.22, nada más del consejo del Hacienda, Proyecto de Resolución, reconocimiento del Consejo Valenciano por su aniversario. Tiene la palabra el consejo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, Cultura y Educación, de la Interpretación, Petición y Reglamento, que corresponde al expediente 138.22. Listo. El 9 de octubre del colectivo de Hacienda se celebran 90 años de nacimiento del Centro Social Valenciano y, considerando, que la Colonia de Valenciano de San Román tiene los orígenes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando varios vecinos de Altea y Alcante se desplazan en buscar trabajo y una mejor calidad de vida, aplicándose en esa zona. Que, buscando entonces un lugar de punto de apoyo, en el 9 de julio de 1932, el Centro Social Valenciano de San Román, primer Centro Valenciano de Amén, que hicieron de ese Centro Social un lugar de reunión impuente, el encuentro social, siendo su primer presidente antes de finales. Desde entonces, hasta la actualidad, el Centro Social Valenciano de San Román continúa agrupando a descendientes valencianos que trabajan para mantener costumbres y tradiciones de sus antepasados, sumando curiosos y colaboran en la tarea de que continúe vivo el Centro Social Valenciano. Que hoy, en esa ilusión de reunión social, celebra sus 90 años y los integrantes del Centro, decididos por los cargos de ley, los celebran por la tradición al paella y al salvo. Que este cuerpo legislativo quiere transmitir sus felicitaciones por cumplir comentarles desde su creación a todos los integrantes del Centro Social Valenciano, instándoles a seguir trabajando por una importante institución. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas recientemente someten a consideración en el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. El honorable Consejo de Liberantes, que conoce la labor cotidiana y el esfuerzo que conforma el Centro Social Valenciano y extiende sus felicitaciones por el cumplimiento del originario del nacimiento de esta importante institución. Artículo segundo. Eleva la copia de la presente disposición legislativa al Centro Social Valenciano. Artículo tercero. Comunicación del Parlamento Ejecutivo, de parte correspondente a la defensa de la Constitución Judicial y oportunamente a la HBC. Sala de Comisión, el 15 de julio de 2021. Bueno, señora Presidenta, el cuerpo deliberativo quiere reconocer la labor de los integrantes desde el Centro Social Valenciano, el 9 de julio del 2020 año. Se cumplen 90 años donde vecinos, en la calidad de Altega y Cáceres, se emplazaron nada más, nada menos que a nuestro partido, a la localidad de San Román, para poder buscar una mejor calidad de vida y trabajo. Desde allí se fundó entonces el primer Centro Social Valenciano de América. Por este motivo vamos a hacer entrega ante la mesa de esta comisión una copia de la presentación de la solución. Es todo, señor Presidente. ¿Está en consideración? ¿Aprobado? Aprobado por la numeración. 1.452, expediente número 141-22, honorable consejo del delante, proyecto de ordenanza creando programa municipal de capacitación referido a mi primera elección. Pido la palabra, señor Presidente. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la consejera Gutiérrez. Desde las condiciones de interpretación, petición y reglamento, presupuesto de Hacienda y Cultura. Corresponde al expediente número 141-22. Visto, en las últimas elecciones nacionales estuvieron habilitados para votar por primera vez que en todo el país hubo 800.000 jóvenes entre 16 a 17 años y considerando que significó la primera elección en la vida ciudadana de muchos jóvenes. Que el derecho al voto hace protagonista a los sufragantes, siendo partícipes de nuestro sistema de gobierno democrático. Que es importante la participación de la juventud en la elección de nuestros representantes en los órganos legislativos y ejecutivos. Que es primordial y necesario dar igualdad de información a jóvenes que ejercen su derecho al voto por primera vez. Que el voto es universal, no secreto, libre y obligatorio. Que el ejercicio del voto es un deber cívico también para los electores o electoras de 16 y 17 años. Y para las personas mayores de 70 años, aunque que tengan necesidades, no serán incluidos en el registro de infractores al deber de votar en caso de desmitir el sufragio. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas recientemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Créase el programa municipal en primera elección. Destinado a informar y capacitar a jóvenes de 16 a 17 años sobre el proceso electoral. Artículo segundo. Determínase que el departamento ejecutivo definirá la autoridad de aplicación para la implementación del programa. Artículo tercero. Establezcase que el programa se ejecutará en la impendencia que decide la autoridad de aplicación 60 días previos al inicio de la campaña electoral. Artículo cuarto. Estipulase que el material informativo para la capacitación deberá estar en relación a su ministrado por la Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral con el objetivo de aportar los herramientas necesarios para llevar a cabo una correcta actuación en el proceso eleccional. Artículo quinto. Instáurese que el programa deberá desarrollarse en una jornada donde se informen los cargos a elegir implementando asimismo un simulacro de sufragio y discutir. Artículo sexto. Encomiéndose a la autoridad de aplicación que el contenido que se difunda en el programa será técnico y formativo no direccionándose al votante de su elección dentro del proceso electoral. Artículo séptimo. Impúntese los cargos que demanden cumplimiento de la presente norma a la cuenta presupuestaria que corresponda. Artículo octavo. Comuniquece al Departamento Ejecutivo demás que corresponda de servicio oficial y oportunamente a CBC. Sala de Comisiones 15 de junio de 2022. Bueno, señor presidente este proyecto sigue siendo un proyecto que se presentó en la sesión anterior pasó por comisiones pero no tuvimos se puso a disposición para reformar pero bueno no tuvimos sugerencias no contamos por lo visto con el acompañamiento pero para nosotros como bloque es muy importante llevar adelante en un programa municipal ya que esto viene complementar y reforzar la información que se merecen tener los jóvenes 16 y 17 años de nuestra ciudad. Sabemos tenemos conocimiento que en algunas currículas está incluida la información pero en la práctica hemos visto que la incertidumbre del día de votación existe y esto va camino a solucionar esas problemáticas. Más allá de que sea un programa para darle el miedo al voto también se busca incentivar la importancia de que los jóvenes dirijan a sus candidatos y que elijan a solucionar. Quiero remarcar en la ordenanza que está especificado que la información es suministrada por la Atención Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral y que no hagan interés partidario sea que sea el gobierno de Tupo. Para nosotros es importante ya que nos llevamos una propuesta de campaña también esto se presentó hace tiempo a jóvenes del distrito que nos acompañaron y que ellos mismos reforzaban esa problemática que vivían y en realidad muchos decían no presentarse día de las elecciones más allá de por no tener la obligación por simples miedos vergüenza falta de información este programa busca solucionar y acompañar así que bueno sigue siendo el buen proyecto y sigue siendo la misma condición que presentar nada más pido la palabra señora presidenta pido la palabra señora presidenta gracias bueno como ha dicho la consejera Gutiérrez nosotros no vamos a acompañar el proyecto no es porque no nos hayan pensado o por el contrario nosotros queríamos tener un encuentro con gente de educación de hecho se invitó a la directora Eugenia de Dios quien iba a asistir pero no podía la semana anterior se iba a hacer parte de la semana y bueno aquí lo que se está haciendo es acelerar la aprobación sin darmos la oportunidad a nosotros de hacer un análisis más profundo no comprendiendo ni emprendiendo la urgencia la verdad no se entiende porque no es que vamos a tener elecciones mañana vamos a tener elecciones el año que viene la ordenanza tiene que entrar en el presupuesto para los gastos es decir que estuviera una semana más mil comisiones no afectaba en absoluto el atamiento de esta ordenanza que querían sacar no lo entendemos no nos parece tampoco prudente que porque el autor del proyecto no vaya a continuar en su banca porque está en licencia se le va a sacar por esa razón la verdad estamos en total disconformidad que sin poder haber tenido nosotros a alguien de educación como lo habíamos pedido para poder cotejar qué es lo que hace educación respecto a este tema poder conocer cuál es el conocimiento que pueden llegar a tener los jóvenes sacudidos aquí en este proyecto de ordenanza se haga en manera estilí rápida la aprobación sin que nosotros podamos aportar nada ese es uno de los de los argumentos por los cuales nosotros estamos nos oponemos a la aprobación del proyecto y a su vez también tengo otros preparos para hacer el proyecto y estos son desde el punto de vista técnico cuando nosotros analizamos el mismo veo o analizamos que hay imprecisiones ausencia de imprecisiones en la normativa que eso hace que haya una intercambiabilidad de fines y es una falencia muy importante señora presidenta porque los actos administrativos los actos administrativos tienen una gran cantidad de elementos que deben cumplir la ordenanza es también un acto administrativo que emana y se rige por normas administrativas y entre todos los elementos que deben cumplir está también la finalidad hay muchos de la causa objeto motivación bueno la finalidad ¿qué quiere decir esto? el contenido del acto el contenido de los actos tiene que estar adecuado a fines de aquellos actos y en la norma no sé también de eso y lo voy a aclarar con la misma manera el artículo 2 dice determina si que el departamento ejecutivo definirá la autoridad de aplicación para la implementación del programa la autoridad de aplicación será definida por el departamento ejecutivo el artículo le indica ¿cómo va a ser nombrado por concurso? ¿va a tener idoneidad? ¿va a ser alguien formado? ¿va a ser profesional del derecho con formación profesional cívica política adjudicada a cargo de quién va a estar? o sea ¿quién va a ser ¿quién va a ser el encargado? ¿es la autoridad de aplicación? el departamento ejecutivo definirá la autoridad de aplicación en realidad habría que detallarlo más porque se puede dar diferentes fines a eso esa es la realidad debería ser ya que conforme aclaró el consultor predominante el único fin que tiene la formación bueno también la persona que esté a cargo de dar esa charla esa capacitación que no debiera surgir por no ser que deberíamos haber establecido acá quién será la encargada es decir qué características debería tener que lleve a cabo esa formación ¿cómo va a ser nombrado? sería bueno por concurso esa es la realidad para saber qué idoneidad tiene para hacer algo tan importante cómo tratar de que los jóvenes de empresa franquetaria para ustedes y para todos es importante que conozcan sobre elecciones que conozcan sobre actividades de 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 conicios esté formada en el aspecto esa es la realidad esa es la realidad en un tema de de injerencia electoral el artículo difuso y deja al arbitrio del departamento ejecutivo la designación de quién va a llevar a cabo la formación o la información a los jóvenes sin ninguna reglamentación deja el arbitrio del gobernante esa es la verdad ya lo veo así y con una tímida recomendación porque eso también lo tengo que decir en el artículo 6 donde dice que el contenido que se difunde en el programa será técnico informativo no direccionándose lo aclara lo aclara lo aclara bueno si no se fue direccionado y va a ser solamente técnico informativo sería bueno que se hubiese establecido cómo se debe que se debe nombrar a esa posibilidad de aplicación quién llevará a cabo la formación de esos jóvenes en realidad lo que yo observo de este proyecto que lo que queda abierto es justamente algo que la ley administrativa prohíbe que no es ni más ni menos deja abierto una ventana para intercambiar otros fines es así nosotros nosotros no sabemos quién va a llevar a cabo la formación de estos jóvenes quién va a dar el curso y cómo se va a dar porque no conocemos no sabemos y lo dejamos a disposición del departamento ejecutivo por todo ello señora presidenta nosotros nos acompañamos este proyecto de la nación pide las palabras de la presidenta pide las palabras de la señora presidenta bueno está claro que la información proviene de la nación electoral más allá de eso me hubiera gustado que en 14 días que tuvimos un proyecto comisión hubieran servido para tratarlo y ayer hubieran recibido otra sugerencia y no que se haya leído tarde y la noche para venir con las indicaciones a que ver lamentablemente nada me llevo un subor a poco porque podríamos haber lo tratado se puso disposiciones acá en el conjunto me parece que es un tema que nos tiene que interesar a todos debido a la función pública y la verdad también me parece que es un tema que debería de poder haber debatido con la consejera y representar a los jóvenes en su bloque vamos a ver a pide la palabra señora presidenta tiene la palabra la consejera Bueno, gracias bueno, quizás el consejero que no me conoce pero no acostumbro a leer la noche anterior los proyectos yo la verdad que soy me preocupa y me preocupa y vengo todos los días y estudio los proyectos y voy con todas las reuniones de comisión como no sabe todo el mundo y me interiorizo y por eso era sumamente importante que gente de educación viniera y supiéramos también pudiéramos relacionar qué hacen las escuelas al respecto no somos improvisados no tuvimos oportunidad porque quieren aprobarlo sin sentido porque no hay urgencia no la hay nada sea que hubiera una o una sesión más no hay nada yo creo que el único fundamento que está es porque el autor no va a estar en su barro en la semana que viene nada más creo que solamente eso era un proyecto que ameritaba que tuviéramos acá la señora inspector a la esposa de exposición pero que con los periodos que hubo no hubo posibilidad de poder hacerlo simplemente eso y nada hacía a que se tuviera que aprobar en una sesión de manera rápida y sin que podamos nosotros tener esa bueno por lo menos haber estado más informados en lo que se está haciendo en el área de táctil que para nosotros es trascendente nada más señor presidente por ahí los matos de esos pedidos o las deducciones que ponen ya en la bancada de la realidad obviamente son respetables nos las compartimos porque estamos en nuestro derecho de elegir cuando cuando sacamos un proyecto que que fue enviado para su análisis como dijo el consejero del final de un tiempo hubo 15 días para ganar el sentismo tranquilamente alguna sugerencia que planteó la consejera Jaya se podría haber manifestado la comisión no se hizo pues no el tiempo pasó hoy el proyecto está acá por la mayoría de la consejera pertinente está a su aprobación y es por eso que que se debata la urgencia o no corre palabra de la consejera Jaya nosotros cumplimos con lo que dice el reglamento propuesto ¿no? el reglamento interno supuestamente impresó comisiones el autor del proyecto decide sacar el proyecto contiene la mayoría de comisiones junto a su lado se terminó la discusión las sugerencias no se hicieron una sugerencia fue la convocar a la jefa del militar de la comuna la jefa del militar no pudo fue una sugerencia que nosotros aceptamos tampoco consideramos que era una sugerencia que modificaron el proyecto porque esto lo va a realizar el departamento ejecutivo no se va a realizar dentro de instituciones educativas o sea que nosotros también podemos tener o no tener una información de lo que se está haciendo dentro de la currícula no cambia el filo o la finalidad del proyecto y la finalidad del proyecto está en considerar el pico que son los del pico y con qué se lleva a cabo un proyecto de ordenarse creo que ahí está manifestado la finalidad y no quita que el departamento ejecutivo no tenga ninguna responsabilidad a través de las áreas correspondientes bueno nosotros estamos facultando el departamento ejecutivo a determinar todas esas sugerencias que la señora concejal calle estableció está rodando la reformación de este proyecto esa facultad está todo establecido en el artículo en el artículo séptimo séptimo y die sexto establece bien cómo va a ser la información del mismo cuál es el fin informar ojalá que se va a realizar la elección es que bueno se estableció la inquietud de jóvenes de nuestra ciudad se planó el proyecto y acá está para su análisis que ya pasó y ahora está por un momento de aprobación del mismo sí decir que no se están invadiendo funciones de la institución educativa nosotros tenemos también funciones en todos los ámbitos dentro de la dimensión social de la realidad y seguramente cultura educación tiene funciones educativas también dentro del departamento ejecutivo no está todo dentro de la institución educativa para la enseñanza del mismo el ministerio del interior de la de la nación tiene su solapa voto joven y lo que va a hacer es exactamente algo muy similar en lo que este programa municipal establece entonces tenemos la facultad de hacerlo nosotros le estamos dando al departamento ejecutivo la que sea la administración como va a resolver a través de que hay o que hay presupuesto y bueno las sugerencias eran en un momento en un momento que ya pasó que era el momento de comisiones y acá estamos para el análisis de su aprobación en nuestro justo derecho de sacar de comisión el proyecto que tiene la mayoría de comisiones cuando este corte y quien haga más la atención pido la palabra señora presidenta si mi forma ha terminado ya que la postura está bastante tan tiene la palabra de la sección de la calle gracias señora presidenta no simplemente para decir que esto es un cuerpo colegiado en la apreciación de quien habla que no lo siento así se impuso la decisión y no se quiere ni siquiera esperar a una sesión más la conducta nuestra normalmente como bloque es cuando el oficialismo pasa un tema de comisión proyecto de comisión y se requiere del asesoramiento de la presencia de algún funcionario director nosotros estamos contentos para eso y nos adecuamos a horarios a a los requerimientos del director o quien sea del área que se necesite en pos de enriquecer el proyecto en pos de que ese proyecto se lleve adelante con el mayor consenso posible acá no es así y no ha sido así y entonces por eso yo remarco no lo veo no siento que sea un cuerpo colegiado en este momento respecto a este proyecto sino lo veo como una imposición así yo lo veo lamentablemente no quisieron escuchar no quisieron bueno recibir a a generar educación que para nosotros era muy importante es lo único que habíamos solicitado y la verdad que lo lamento lo lamento mucho lo vamos a tener en cuenta en otros proyectos bueno quizás no debemos nosotros ser tan a veces aceptar otros tiempos y tiempos de gente del ejecutivo que a veces no puede venir o no se le da y seguir adelante con nuestro proyecto nada más señora presidenta pido la palabra señor presidente si por ser el autor y por haber sido manifestado dos veces le voy a dar la palabra y cerramos el debate muchas gracias solamente quería aclarar que si se convocó la autoridad respondiente con la inspección que no pudo asistir que este debate se puede haber dado en comisiones y que tal vez le parezca apresurado o no pero esto ya está trabajado este proyecto no salió de un día para otro si se convocó si se vieron jóvenes incluso varios pacientes de un supuesto bueno de todas maneras si la duda es por qué la intención de sacarlo empieza a estar en la bancada porque para mí y esto lo hablo en un estado personal es importante cumplir con la palabra y si los jóvenes que nos acompañaron en las elecciones estaban de acuerdo y querían esto como plataforma es mi deber hacer lo posible para probarlo me parece que si se hubieran acrochado el tiempo 15 días fue más que suficiente para resolverlo estuvo a disposición la verdad que creo que fue falta de voluntad de todas maneras seguimos adelante y seguramente esto está bien para mejorarse en un futuro muchas gracias quiero hablar de la señora presidenta si tiene la palabra que se está en la cruza como haberse expresado gracias gracias señor presidente simplemente para reforzar la palabra de nuestra presidenta del bloque está más que claro la estructura de nuestro bloque hubo sugerencias una de las sugerencias fue convocar y escuchar a la persona de educación que creemos que es una palabra más caracterizada porque conoce de conocimiento de personal idóneo cuando el conocimiento de la currícula de educativa de la materia que se da en el establecimiento educativo secundario y fundamentalmente que no es un tema urgente una agencia que se puede convocar la promesa a la personal de educación que por ese motivo no pudo recurrir a la sala de las misiones nosotros creemos que no es un proyecto que es un proyecto importante pero no urgente eso es la posición de nuestro bloque y la afirmamos y la afirmamos la palabra de nuestra presidencia la más en el presidente bien esto se ha manifestado por dos posturas que va a ser levantada mano que les esté por la aprobación del proyecto de violencia 6 votos si va a ser levantada mano que les esté por la desaprobación del proyecto de violencia 5 votos queda aprobado por 6 votos con más 5 punto 5 hacemos entrada punto 5 1 del departamento ejecutivo punto 5 1 1 expediente 145 barra 22 honorable consejo del grande proyecto de doctoranza acercando única oferta en licitación privada número 1 barra 22 referido de la transformadora para caminos en paráxida límites en la urbana repitalia se consideró la tratamiento en esta sesión debido a que la época de la que no puede afectar la transitabilidad de los caminos y las obras propuestas son imperiosas que está en consideración el tratamiento sobre tablas aprobado por la unidad se basa un paro intermedio para la firma de este dictamen y ahora comenta el expediente entre los caminos de la venta de 750 barra 22 ¿está en consideración? aprobado 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 pasamos un par intermedio habiéndose firmado el dictamen se basa en el documento pido la palabra a la licitación pido la palabra a la licitación gracias de la comisión de interpretación de que sea un reglamento corresponde a expedientes 145 barra 22 visto el decreto 1340 barra 2022 que dispone llamado a expedición privada número 1 de 2022 segundo llamado a fin de proceder a la contratación y alquiler de esta máquina retroexcavadora corporal para realizar arreglos y caminos pertenecientes a la comisión del momento de la luna y considerando que con fecha 14 de junio del corriente se llevó a cabo la apertura de respuestas que la oficina de compras ha informado fueron causadas cinco invitaciones a proveedores inscritos en el registro municipal que sólo una empresa adquirió un privado de bases y condiciones presentando la respectiva oferta y se trata del proveedor como un de vía de construcciones y de anónima que presentó una propuesta económica por la suma de 2.730.000 pesos que para exigir una única oferta corresponde en el marco del artículo 155 de la ley de la marca municipal que el robo a presentes actividades al mandarle concierto del liberante por todo ello los integrantes y las comisiones citadas excedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza artículo 1º autorízase el departamento ejecutivo a aceptar la oferta presentada en la licitación privada número 1 2022 por el proveedor montelial construcciones sociedad anónima por un monto de 2.730.000 pesos para la contratación en el alquiler de una máquina retroexcavadora con operarios destinadas a realizar arreglos en caminos pertenecientes a la comisión de documento de la luna artículo 2º impútase el gasto que demanda el cumplimiento de la presente a la siguiente cuenta 1.01.05.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos 24.06.000 Comisión de Fomento de la Luna 3.2.2.0 Alquiler de Maquinaria y Medios de Transporte Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal artículo 3º Comunicación del Departamento Ejecutivo de lo que corresponda desde el registro oficial y oportunamente el archivo 7º Sala de Comisión en el 3 de junio del 2022 ¿Está en consideración? Aprobado Aprobado por la ley Punto 5.2 del bloque de concejales UCEDAR al CUMOS Punto 5.2.1 Expediente 148 barra 22 Honorable Consejo Liberante Proyecto de Resolución Solicitada a la Oficina del Turismo Disputa listos online y gratuitos brindados por el Ministerio del Turismo Pido la palabra Senado Presidente Tiene la palabra la Senado Javier Gracias Visto los cursos de capacitación ubicados de manera online y gratuita por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y considerando que las capacitaciones están dirigidas a las localidades con oportunidades turísticas como las de el distrito que es una alternativa gratuita y que se adapta a los horarios de los suscriptores que los cursos son respaldados por certificados que aportan al aquecimiento de las hojas de vida y que les completen el o los cursos por todo ello el bloque de un serrejunto somete a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero solicitar a él o la responsable de la oficina de turismo por el tope considera realizar la discusión de los cursos alojados en el sitio web www.campus.ibera.gov.a artículo segundo solicitar al responsable de la oficina de turismo explique los pasos a seguir para la inscripción a las capacitaciones artículo tercero comuníquese al departamento ejecutivo donde más que corresponda desde el registro oficial y oportunamente archivese sala del bloque 13 de junio de 1928 bueno señor presidente este proyecto de resolución es muy sencillo la idea es estar visibilizados a los que están a las manos de cualquier vecino y y que puedan aprovechar estas capacitaciones de la plica para manejar su tiempo a distancia y que sobre todo tienen certificados que son avaladas después por la educación así que bueno este proyecto de resolución es solamente buscarle una comunicación más adecuada muchas gracias pide la palabra la señora presidenta tiene la palabra la funcionanza gracias y bueno por supuesto que acompañamos y debemos por supuesto ofrecer y hacer conocer los programas que tiene la nación y bueno que capacitan y que también son gratuitos así que por supuesto que acompañamos el proyecto la nación es la consideración entonces aprobada aprobada por la línea punto 522 expediente número 149 barra 22 aprobada el centro de la nación proyecto de resolución solicita al pagamento ejecutivo implementen medidas de seguridad legal en acceso a salvo a la nación pide la palabra la señora presidenta tiene la palabra que nos descansa gracias visto la alta velocidad del tránsito que se registra en el acceso sudeste en el tramo comprendido entre calle y la ruta nacional número 3 la necesidad de establecer medidas de seguridad vial en lo inmediato y considerando que suscritos a esta disposición se aprecia un desarrollo turbanístico caracterizado por la radicación de familias que elige en esta zona para establecer su presidencia permanente que el sector está emplazada a una seta utilizada así nuevamente por ciclistas como por verdones que asimismo está establecido en el trayecto de predio de la sociedad rural con diversas actividades propias de identidad como así también deportivas que se realizan durante todo el año que es así lo que el departamento ejecutivo a través de las áreas municipales colocaron delimitadores o señales viales verticales para demarcar el acceso al predio de la sociedad rural que de mismo modo se construyeron tres redactores de velocidad en este tramo un lomo de burro en proximidad a la gula 19 un balén en la intercepción de la calle en la unza aldea y hacia el final del acceso existe otra banda de frenado que la proliferación de reductores de velocidad tampoco es una acción que garantizaría un tránsito seguro y ágil que en esta salida también es utilizada para tratados de usuarios que deben movilizarse en ambulancia por lo cual no sería pertinente los niveles en el pavimento como medida que busca reducir la velocidad que podría ser oportuno establecer cartelería que indique al automovilista que está próximo a ingresar a una zona con características cuasi urbanas donde se recomienda disminuir la velocidad del mismo modo que advierta gráficamente la probable presencia que la ley establece velocidades a la cual puedan circular los vehículos en zonas próximas a empezar a la ciudad que una medida de recauduría para que se quede alimentar sobre todo el trayecto del acceso en la superficie del asfalto la velocidad máxima para circular que el monitoreo local de las cámaras urbanas ha tenido efectos positivos como son el esclarecimiento de actos detectivos disminución de actitudes vandálicas y regularización de ciertos actos que se alejan de las interpretivas vigentes que son utilizados conjuntamente con la aplicación de sanciones pecunarias hacia los extractores que la instalación de cámaras urbanas en este acceso generarían que las altas velocidades se reduzcan que asimismo las áreas municipales podrían considerar establecer señalamientos horizontales para minas ajustadas al proceso disponible en los cruces que se ven por las calles laterales por todo ello el bloco de cerrar juntos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero el consejo deligrante solicita al departamento ejecutivo a través de las áreas correspondientes analiza la circulación vehicular del acceso a Casalvarela para disponer medidas de seguridad vial que garanticen el tránsito del acceso denominado avenida de Casalvarela en el presente ejercicio artículo segundo comuníquese al departamento ejecutivo de lo que corresponda de ese registro oficial que oportunamente archivese sala del bloque 22 de junio de 2020 bueno señora presidenta de acuerdo a lo que dicen considerando y preocupados por la alta velocidad en que se transita el acceso puntualmente y también teniendo en cuenta lo que han responsado en los estados regularmente en los vecinos que habitan en esa zona y vecinos que transitan cotidianamente por el sector de la santa peatonal que utilizan cotidianamente para como actividad regenerativa o como acceso a estos barrios estos nuevos barrios que están creciendo rápidamente que ya tienen familias instaladas que han abierto tallas nuevas y que se van a abrir más por lo que a la brevedad vamos a tener mayor tránsito tanto retonal como vehicular es que bueno se conversó con los responsables de las áreas prospectivas y se determinó necesario colocar cartelería o señalización correspondiente adecuar una máquina para que los vehículos puedan justamente acceder a calles nuevas en sus barrios en una manera diferente de cosas y también colocar señalización cartelería camas lo que consideren para diminuir el riesgo existente que bueno nos va a garantizar un tránsito en muchos pobres y menos entonces sin más señal gracias ¿Tiene la palabra señora presidenta? ¿Tiene la palabra de la señora Arturo? Gracias sí para adelantar que vamos a acompañar obviamente siempre preocupados por la seguridad de las personas y como bien lo dijo la consejera preliminante es un sector que está cada vez más habitado que circula gente caminando a bicicleta haciendo deportes cada vez en mayor cantidad así que claro que estamos de acuerdo que se haga todo lo que se tenga que hacer por la seguridad de nuestros vecinos gracias esta consideración entonces aprobado aprobado la unanimidad punto 523 expediente número 150 barra 22 honorable consejo obligante proyecto de ordenanza adecuada 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 con colores representativos de la comunidad LGTBTI PUMAS por lo consensuado de una forma parlamentaria en lo conversado con los bloques hemos decidido que el tratamiento sobre tablas adecuada en este proyecto de ordenanza considerando que estamos transitando en el mes del orgullo y que el día 28 de junio en particular se celebra el día internacional del orgullo LGTBTI PUMAS por lo tanto pongo a consideración el tratamiento sobre tablas de ordenanza aprobado aprobado por unanimidad habiendo se firmado el dictamen oportunamente se pasa a dar la palabra y de la palabra señora presidenta tiene la palabra de la señora de las comisiones presupuesto y hacienda interpretación de la universidad corresponde al expediente número 150 barra 22 visto la necesidad de la igualdad de inclusión y apoyo a la comunidad LGTBTI PUMAS y considerando que aún cobriendo el año 2022 integrantes de la comunidad siguen luchando para que sus derechos no se vean vulnerados que la discriminación criminalización y los crímenes de odio por orientación sexual y o de género se dan a nivel mundial que la lucha para conquistar y hacer valer los derechos debe ser participativa colectiva y conversal que cada año en el mes de junio se celebra el mes del orgullo y específicamente el día 28 del dicho mes es el día internacional del orgullo LGTBTI PUMAS en conmemoración a los estudios de Stonewall Nueva York en Estados Unidos en 1969 marcando el inicio de la libertad homosexual en una sociedad que se duda para la vergüenza el orgullo es una respuesta política tomando la frase de Carlos Jauregui activista y actual primer presidente de la comunidad homosexual argentina que debemos visibilizar en todo ámbito educar en la diversidad e incluir para construir una sociedad más justa y igualitaria que actualmente se encuentre en el programa municipal de género que busca implementar el desarrollo de actividades responsables y conscientes en torno a la sexualidad y la ansiedad de compresión y la acuidad de valoración del propio cuerpo reconociendo sus derechos sexuales y reproductivos que la mesa intersectorial de género está llevando adelante formada sobre promoción y prevención con el fin de visibilizar sobre las diversidades sexuales que este cuerpo deliberativo aprobó un proyecto de ordenanza registrado por el número 4.115 4.21 instituyendo cada 28 de junio como una jornada de reflexión por los derechos de las personas LGBT y más en el distrito de la comunidad de la comunidad por todo ello el bloque de los derechos de los puntos somete consideraciones siguiendo el proyecto de ordenanza artículo 1 colóquese o después de ser menos una materia en el vivero parque municipal Vistobal y Mexica con los valores que identifican la bandera del orgullo LGBT y más artículo 2 solicítase a las autoridades de la redacción de las circunstancias municipales considera intervenir bienes en algún espacio público de la localidad artículo 3 imputese la ejecución de la presenta de ordenanza a la cuenta de los secretarios que correspondan artículo 4 comuníquese al departamento ejecutivo demás que correspondan de ese registro oficial que oportunamente archívese salarialización el 23 de junio del 2022 bueno señora presidenta este proyecto intenta acompañar en este mes importante para los integrantes de la comunidad esta lucha por la igualdad de la diversidad de género y acompañarlos en esta construcción en esta reconstrucción por dicho que está haciendo la sociedad para naturalizar estos eventos y darle una cortada fin a esos tipos de discriminación esto ya fue comentado hacia el área de género y diversidad y bueno ellos manifiestan que lo van a incluir en todas las actividades que van a estar haciendo durante el mes y bueno nada más que agregar que seguimos participando en esta lucha acompañándolos gracias pido la palabra la palabra la señora gracias bueno este es el bloque consideramos totalmente atendible en tratamientos afectables estamos en el frente de refugio el día 28 designado por bien el nacional de refugio el EGT más no podíamos dejar pasar este proyecto para hacer más adelante y creo quiero resaltar considerando que me parece muy importante para revalorizar este mes y en la lucha de esta comunidad que la verdad la sociedad es cruel y ha sido muy cruel así que tenemos que un tiempo para tratar de alinear y tratar de acceder esta lucha que llega a una comunidad muy maltratada quiero resaltarnos considerando como dije que la lucha para conquistar y hacer ver los derechos debe ser participativa colectiva y transversal así que en buena hora esta decisión de adecuar la materia que no me ha hecho es un inicio gracias a la presenta ¿deja consideración? por favor aprobado la unanimidad punto 5.3 del bloque de concejables PJ frente a todos perdón la regreso 5.3.1 expediente número 146 va a 22 con el abro concierto deliberante proyecto de resolución solicitará que la pregunta ejecutiva considere planificar y que avancen en acceso a camino a la autología pido la palabra señora concierto tiene la palabra la concejal de unión gracias bloque de concejal y en cuanto a frente de todo visto la necesidad de realizar nada se dan en acceso a la cabina de control resultó lo que hizo por la ciudad cabecera y considerando que los vehículos que crezan deben cruzarse de carril sabiendo de la peligrosidad de dicha manufra que se infigen normal tránsito que los vehículos de rampontes fueron obligados cruzarse de carril con mucha anticipación por todo ello el bloque de concejal y en cuanto a frente de todo sobre esta consideración del siguiente proyecto de resolución artículo primero solicitar al departamento ejecutivo mediante la ley que corresponda se considere la posibilidad de la propia planificación y su correspondiente ejecución de la obra que se permite incorporar una garcía acceso a la regla matológica somos conscientes de la peligrosidad que conlleva el gran cruzarse de carril ya que la entrada de la herramienta matológica fue el acceso a turo e iña entonces el transportista queda del lado contrario de la misma cabina y bueno es un peligro de la recusarse de carril por eso que creemos que es algo importante la creación de la mencionada base esta consideración aprobada aprobada por una entidad punto 5 entre 2 expediente número 147 barra 22 honorable consejo multigrante proyecto de ordenanza de cimiento pago de tasa de un grado de una limpieza a contribuyentes afectados por sucesos del 24 de mayo de 2022 tiene la palabra señora Vicente tiene la palabra la consejera gracias señor Vicente yo quiero concejar explico también de todos visto la demanda por el 24 de mayo de 2022 recientemente sancionada por este caso considerando que conforme la normativa que se va a ser tomó su transmisión inconstitiva a los policiales afectados por la infusión ocurrida en fecha 24 de mayo de 2021 que se vea primero y considerar a su vez a las vecinas y vecinas que vieron afectados a los mueres por el mismo hecho procediendo a asimilirte de la tasa para la humildad por la humildad por la humildad por todo ello lo que voy a consultar entre cosas en métodos y en reconsideración es el proyecto de ordenanza artículo 1 de diciembre de la tasa para la humildad de la humildad y la humildad contribuyente afejado por el tráfico suceso concurrido en el día 24 de mayo de 2022 artículo 2 la vez que hace que la sumisión de expuestas será efectiva durante el periodo de un periodo entre los meses de junio a diciembre del presente año conforme el elevamiento que la delegación de la humildad elevará la dilución de la ciudad musical artículo 2 artículo 3 de este foco bueno señor presidente este proyecto de ordenanza surgió con charlas con vecinos de la localidad de la humildad que vieron con muy buena mirada el acompañamiento a los comerciantes de eximir las tasas y es de ahí que surgió que también tengan el mismo acompañamiento vecinos que surgieron también en pérdida del 24 de mayo en nuestra localidad gracias señor presidente tiene la palabra el presidente bueno en este momento realmente es tanto dolor que surgió el presidente ya que creo que va a acompañar esta ordenanza tan importante donde todo es poco para ayudar pero pide el pase a corte intermedio para una modificación ya que en la consulta que se realizó con el director de la hacienda creo que debe ser una modificación para que esto salga lo más posible y tenga su propio discurso esta consideración entonces es un par un par de intermedio arreglado por la humanidad habido a ser firmado y tratado y el concejal pasa a la ventura del proyecto pide la palabra señor presidente tiene la palabra el señor presidente gracias señor presidente vijo la ordenanza 4.944 a otro atendido recientemente sancionado por el protocolo que conforme la reformativa se otorgó sección y conflictiva a los comerciantes afectados por la extensión corrida fecha 24 de mayo de corrida que se ha atendido y considerar a su vieja a la vecina y vecina que vivían afectados con un sublimóide por el mismo hecho que seguirían adicimiento de la tasa por el alentado de la ley de crisis por todo ello la integrante de la comisión encitada presentemente somete a consideración el siguiente proyecto de ordenanza artículo primero adicimiento de el pago de la tasa del alentado de servicio bueno a todos los contribuyentes cuyas partidas serían afectadas por suceso ocurrido el día 24 de mayo de 2021 incluirían el encoderante que forman parte de la anisodura artículo segundo establezca ser que la sumisión dispuesta será efectiva durante el periodo comprendido entre los meses de junio a diciembre del presente año que andó exceptuada las partidas que constituyan terrenos partidos artículo tercero el departamento ejecutivo de la comisión de ordenanza artículo cuarto cuarto como no es que sea el departamento ejecutivo de más que corresponda de la ley del registro oficial y de oportunamente a HBC bueno señora presidente y a todos los consejantes también del propio oficialismo quiero agradecer el acompañamiento y yo creo que tenemos que demostrar unión desde el consejo del liberante en estas cuestiones que no hay partido político sino que es estar acompañando a los vecinos así que quería resaltar y agradecer el acompañamiento gracias gracias de la palabra y la palabra de la palabra del secretario San Vicente bueno desde este bloque desde este bloque estamos convencidos de que fue yo también necesaria como decía hoy todo el poco y bueno viendo estas investigaciones que voy a realizar para la otra discusión fueron realizadas bueno con buenas ideas con buen gusto el acompañamiento de ambos bloques con ganas de participar y con lograr con todos sus gracias señor presidente ¿está en consideración? aprobado aprobado con su unanimidad considerando que en el mismo expediente ha surgido otro dictamen respecto del tema e invito al concejal a la pérdula de los y de la palabra señor presidente tiene la palabra la señora San Vicente de la comisión de interpretación de interpretación de pensión del reglamento de asiento presupuesto de asiento visto la ordenanza 4244 barra 22 recientemente sancionada por el acuerdo y considerando que conforme al presente expediente se extendió la excepción a contribuyentes de la tasa del alumbrado público y servicios urbanos para aquellos obligados a pagar quienes se hayan visto afectados por la tragedia ocurrida en la Unidad Oriente el pasado 24 de mayo de Corriente y la explosión se llevó a la vida de una vecina de la Unidad Oriente viéndose afectadas numerosas viviendas y instituciones algunas con pérdidas totales que el cuerpo deliberativo creo costuma ampliar esta extensión a las autoridades de la provincia de Buenos Aires para que se determine en igual sentido respecto al impuesto de inmobiliario el cual por todo ello los integrantes de la comisión licitada antecedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de resolución el honorable consejo del grante con Andorrigo solicita a las autoridades de la agencia de reformación de la provincia de Buenos Aires ARBA analice que eximir el pago del impuesto inmobiliario urbano a las partidas afectadas por la explosión ocurrida el día 24 del 5 del 22 incluidas en el cuadrante que se apunta a la presente artículo 2 en ver coge al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires como el director de ARBA artículo 4 comuníquese al departamento ejecutivo que más que corresponda de ese artículo oficial que oportunamente archívese sala de comisiones 23 de junio 2022 bueno señora presidenta esto es sumar aún un poquito más a toda aquella gente que sufrió lo más importante en el desacafo de la vida de una persona eso es irreparable eso no va a haber tasas no va a haber nada que consuelo pero para el resto de los identificados por ahí todo ayuda en un momento que estamos pasando y que se han visto afectados por su falta de continuidad en muchos de los casos de poder seguir con sus conversos así que bueno vimos en este bloque también sería necesario esta resolución para ver si si ARBA también colabora con su parte de provincia y bueno vemos vemos importante todo lo que se ayuda también yo quería dejar de recordar en cuanto a lo sucedido comentar que el director de la ING desarrollo social ha estado haciendo su recorrida por todos los identificados por todo el área en la bancada en la bancada y ya tiene respuestas con ayudas económicas por parte del municipio el motivo se ha puesto a disposición y que bueno que veo muy indispensable colaborar y tratar de que todos los comercios y que toda la gente independiente pueda tener en su venida la ayuda pertinente al caso gracias señor presidente pido la palabra señora presidenta gracias bueno oportuno este proyecto de resolución entendiendo y entendiendo que bien pasado tengo la presencia del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires a quien se le hizo saber lo ocurrido la tragedia ocurrida en la localidad del ambiente el conocimiento por eso me parece muy muy oportuno hacerle saber de la necesidad de la exclusión de estas tasas provinciales que creemos llegar a votar nada más señor presidente esta consideración entonces aprobado aprobado unanimidad pido las palabras al presidente tiene la palabra con senador gurías solicito un señor de privilegio esta consideración aprobado nos vemos el motivo es para una salud a su aprobado de unanimidad tiene la palabra con senador gurías gracias y gracias por lo que la decisión no quería terminar la sesión sin felicitar a la FM de Cañón que cumple sus 32 años y bueno darnos a los personales de la cual es muy impresionante gracias no había más temas que tratar es que a la hora 15 o 41 minutos será finalizada la resumida de la sesión gracias 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 por ver el video.